Todo parece complejo hasta que lo entiendes bien. Fondos de inversión laboral Kucha. Entender para poder decidir. Al menos otras dos semanas sin poder salir de Navarra, con toque de queda y sin poder reunirnos más que con los convivientes. Además, al menos hasta el día 11 los interiores de la hostelería permanecerán cerrados. ¿Qué tal? Buenas noches. El gobierno toma esta decisión después de constatar que la tendencia al alza en los contagios y la repercusión en la presión hospitalaria. La nueva ola está llegando a los hospitales y se está notando sobre todo en esta última semana. La posibilidad de que este 2021 haya San Fermín es parece cada vez más lejana. Ayer lo decía la presidenta Chivite y hoy lo hacía también el alcalde Maya. Hay que ser realista en la vida y yo creo que ahora es complicado pensar en que vaya a haber los sanfermines, al menos como los conocemos. La gestión de la pandemia a partir de ahora está en otras manos. Carolina Darias ha tomado ya posesión como nueva ministra de Sanidad. Esta mañana prometía su cargo ante el rey Felipe VI. Esto también Miquel Iceta que hoy ha recogido el testigo de Darias al frente de política territorial y función pública. Navarra podría crecer este año entre el 5 y el 6% siempre que el plan de vacunación vaya según lo previsto. Es lo que espera la CEN que lanza un mensaje de optimismo así hacia la recuperación de la comunidad foral. Realidad virtual para ayudar a que las personas sordas se desenvuelvan en situaciones cotidianas con mayor seguridad. Luego les contamos cómo funcionan estas gafas. En Deportes Osasuna femenino se ha llevado la victoria frente al Sigul 3-0. Han ganado las rojillas en Tajonar que se sitúan así en la tercera posición de la tabla después de tres victorias consecutivas. Luego vemos también cómo le ha ido al Mutilbera frente al Tarazona en un partido que han podido seguir en directo en Navarra Televisión. Cuatro personas han fallecido en las últimas horas con coronavirus en Navarra. Las tres últimas ayer y otra en días previos. Los contagios bajan pero siguen rozando los dos centenares. Hoy con 191 casos y una positividad del 5,4% menor que ayer. En la Astucia hay ingresadas 30 personas, una menos que ayer. Descienden los casos en el día de hoy pero no habla precisamente de bajada el informe epidemiológico semanal. La transmisión sigue aumentando pero a un ritmo más suave. También la incidencia en la red sanitaria con más camas ocupadas tanto en hospitales como en la UCI. Del 18 al 24 de enero la evolución de la pandemia ha seguido avanzando de manera ascendente. Dejando un aumento del 16% respecto a la semana anterior. El lugar de transmisión más frecuente sigue siendo el domicilio con un 45%, dato que se consolida y sigue aumentando. El segundo lugar lo ocupan los ámbitos desconocidos, es decir, en los que no se sabe dónde se contagia la persona infectada. En este espacio los contagios son del 20%. El ámbito social escala la tercera posición donde se incluyen reuniones de familiares no convivientes. En estos espacios los contagios son del 20%. Por edades descienden los casos en personas mayores de 74 años. El grupo de 15 a 34 sigue siendo el que mayor número de casos acumula, aunque las diferencias entre las tasas de edad no son muy grandes. Por zonas básicas la pandemia desciende únicamente en Tudela, dejando 196 casos por 100.000 habitantes. Estella se sitúa como la zona con mayor incidencia, casi 300 por 100.000 habitantes. Y Pamplona con algo más de 225. Estos datos golpean la red sanitaria. Se produjeron 111 ingresos hospitalarios, mostrando un aumento considerable respecto a los 74 de la semana anterior. La UCI ha pasado de 7 casos a 20. El dato que no cambia respecto a la semana anterior es el de las defunciones, que se mantienen en 15. En esas estamos y por eso el gobierno decide prolongar las medidas un tiempo más. El interior de los bares y restaurantes permanecerá cerrados al menos una semana y media más. Y hasta el día 15 se mantiene el cierre perimetral, el toque de queda y las limitaciones en las reuniones sociales. Por quinta semana consecutiva los casos siguen aumentando en Navarra. La situación... Nos sitúan en esta parte del semáforo en una situación de riesgo muy alto. La tercera ola entra en la red sanitaria, pero no la compromete de momento, estando en un nivel medio en la ocupación hospitalaria y en un riesgo alto en la UCI. La nueva ola está llegando a los hospitales y se está anotando sobre todo en esta última semana. Y estos números nos llevan a seguir tomando medidas en diferentes ámbitos. En la vertiente sanitaria se ha tenido que reorganizar parcialmente la red hospitalaria y preveyendo habilitamos más espacios en el complejo y en otros centros hospitalarios. Sobre el calendario de vacunación, la consejera advierte de que estará condicionado por las dosis que lleguen. De hecho, a corto plazo, esta misma semana, el retraso con las dosis de Moderna hace que se tenga que modificar. Que se retrasaba hasta el domingo, pero que viene en el domingo 31. Y esto nos ha llevado a planificación que teníamos ya hecha de jueves y viernes tener que pasar a la semana que viene. Previsiblemente, en marzo comienza la segunda etapa en donde se vacunará a los mayores de 80 años y también a profesionales de consultas en las que se atiendan a personas sin mascarilla durante más de 15 minutos, como dentistas, otorrinos o digestivos, entre otros. Enrique Maya cuestiona las restricciones del gobierno de Navarra en el sector de la hostelería, especialmente el cierre del interior de los locales. Dice que los datos no avalan que sean un foco de contagio. Unas palabras que no han sentado muy bien al portavoz del Ejecutivo Foral, Javier Remírez. Le pide que le remita esos documentos en los que basa el argumento. El debate sobre el cierre del interior de los bares y restaurantes se ha vuelto a poner encima de la mesa. El alcalde de Pamplona cree que se está criminalizando al sector. Pues que están pagando, sin de verdad ser ellos realmente los que lo están generando, una situación de salud difícil. Enrique Maya pone en duda que el interior de los establecimientos hosteleros sea un foco de contagio. Pero los datos están diciendo que los contagios en hostelería no son muchos. El portavoz del Ejecutivo Foral le contesta. Dice que es una medida efectiva y que ha logrado bajar la incidencia acumulada. Me gustaría conocer los datos porque igual nos aporta los datos y podemos cambiar en este caso de opinión. Insisten que la línea de actuación del gobierno es la lucha contra la pandemia. Centrados en medidas para atajar el COVID. Sobre la posibilidad de entrar a los bares para jugar en las máquinas de apuestas, recalca que no es una excepción de la norma. Lo que dice la norma es que se prohíbe la utilización del interior de los establecimientos, en este caso para el consumo de bebidas. Subraya que las restricciones para apostar tienen que estar sometidas a un control judicial. Tener una motivación y una proporcionalidad para ello. Por tanto no podemos confundir términos. Remírez ha puesto en valor el compromiso del Ejecutivo en la lucha contra la ludopatía. Ya saben que el Ayuntamiento de Pamplona ha planteado instalar terrazas provisionales en algunos puntos del casco antiguo de Pamplona y que esta medida ha generado cierta controversia entre los vecinos. Hoy la Asociación Navarra de Pequeña Empresa ha pedido a la ciudadanía empatía con el sector. Argumentan que es un parche pero que les puede permitir mantener en marcha los negocios y conservar los puestos de trabajo. Hoy recalcan que serán terrazas sin música, con aforos reducidos y controladas, por lo que piden comprensión. Ya lo decía ayer la presidenta del gobierno de Navarra y hoy lo ha repetido el alcalde de Pamplona. Cada vez está más difícil la celebración de los Sanfermines tal y como los conocemos. Hay que ser realista en la vida y yo creo que ahora es complicado pensar en que vaya a haber los Sanfermines al menos como los conocemos. Hacer un programa cultural, tener ya un programa que no dependa del licenciano de los Sanfermines. Y mucha atención porque Salud hace un llamamiento a los usuarios de este gimnasio de Pamplona que soliciten cita para someterse a una prueba PCR después de que se haya detectado un brote en el local que supera la docena de positivos. En concreto se refieren a los usuarios que hayan visitado el centro entre el 18 y el 26 de enero. Es una de las imágenes del día. Carolina Darias y Miquel Iceta prometiendo sus cargos como ministros ante el rey Felipe VI. Prometo por mi conciencia y honor culprir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Sanidad. Darias como nueva titular de Sanidad Iceta de Política Territorial y Función Pública. Tras la ceremonia a la que también ha asistido el presidente del gobierno, los nuevos ministros han realizado el traspaso de carteras en sus respectivos ministerios. Darias ha tomado el testigo de manos de Salvador Illa que dejaba ayer el cargo para concurrir a las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero como candidato a la Generalitat por el PSC. Un relevo que se produce en plena tercera ola de la pandemia con una fuerte tensión interna en el gobierno con su socio minoritario, Unidas Podemos. Tiene al ministra con la intervención de la... La lucha contra la pandemia es una guerra sin tregua. Es una guerra sin tregua. Estoy convencida que lo vamos a conseguir. Pero necesitamos una nueva llamada a la cultura de la prevención y del cuidado. Tenemos las herramientas y además tenemos la determinación para llevarlo a cabo. Yo quiero una España fuerte en su unidad y orgullosa de su diversidad. Esa es la España en la que creo y la que quiero. Y recordar lo que la experiencia de mucho, mucho tiempo demuestra. No hay fortaleza más sólida que la que surge del acuerdo y del pacto. Bueno, pues precisamente hoy, como cada miércoles, se debía haber celebrado la reunión semanal de seguimiento de la pandemia entre el gobierno y las comunidades autónomas. Unas reuniones a las que Darias ya asistía en calidad de ministra de Política Territorial, pero será mañana cuando la presida ya como ministra de Sanidad. A su lado, previsiblemente, estará también Miquel Iceta, que tomará el primer contacto con las comunidades autónomas. En ese encuentro, por cierto, se va a analizar esa recomendación que hacía la Comisión Europea de aislar las zonas con una incidencia mayor a los 500 casos por cada 100.000 habitantes. El gobierno foral, a través de su portavoz, también se ha pronunciado sobre estos nuevos nombramientos que dice Respeta. Ha asegurado que ambos ministros tienen como prioridad la interlocución fluida con las comunidades autónomas. Una valoración positiva en nuestra experiencia, en nuestro trabajo, desarrollado en este caso tanto con la ministra Carolina Darias, en su función de ministra de Política Territorial y Función Pública, donde ha habido siempre una comunicación y una fluidez, una lealtad institucional y que estamos seguros que seguirá con esa dinámica en el Ministerio de Sanidad. Y en el caso de la incorporación del ministro Iceta en el ámbito de la política territorial, bueno, creemos que es un perfil más que adecuado, creemos que es un perfil que entiende en este caso la pluralidad de España y creemos que además es un perfil que entiende en este caso lo que puede reivindicar, lo que puede querer amarrar. En las últimas horas han sido confinados más de 60 estudiantes de infantil y primaria. El curso avanza según lo previsto con modalidad presencial y pendiente de las actualizaciones que pueda traer la LOMLOE. Hemos hablado con el consejero de Educación. Actualmente hay confinados más de 1.800 estudiantes en Navarra, pero dice el consejero que los centros resisten el envite de la tercera ola. Datos claros que nos indican que estamos en una situación más favorable que en las dos primeras semanas del mes de septiembre, en una situación de meseta y de estabilización con la cautela y con un contexto siempre frágil y cambiante como es este. Jimeno pone en valor el plan de contingencia que adoptó Navarra a principios de curso y que se ha mantenido en la vuelta a clase tras las Navidades. Somos la única comunidad autónoma que tenemos grupos estables de convivencia, todos los grupos estables de convivencia infantil y primaria. Eso nos exige más en cuanto a la consideración de contacto estrecho, pero eso nos evita de alguna manera cerrar centros. Unas medidas a las que el ámbito educativo tuvo que adaptarse tras la llegada del coronavirus y en septiembre más cambios con la entrada en vigor de la LOMLOE. Y obviamente la prematrícula para nosotros, obviamente el decreto nos parecía que acomodar los recursos normativos, acomodarlos a la ley nos parecía que era pionero, nos parecía que era interesante y desde ese punto de vista, pues bueno, se va a retrasar la prematrícula hasta después de Semana Santa y eso lo que va a hacer simplemente es retrasar el plazo, pero la previsión y el procedimiento administrativo se hará con todas las garantías, exactamente igual si se hubiese hecho en febrero. Una modificación en la norma que ha provocado el retraso de la prematrícula de infantil y primaria. El trámite se hará efectivo después de Semana Santa, pero todavía no hay fecha. Navarra da un paso más para reforzar la defensa de los más de 47.000 autónomos de la comunidad foral. La Confederación Empresarial de Navarra y la Asociación de Trabajadores Autónomos han firmado un convenio de colaboración para ayudar a este sector, golpeado con virulencia por el coronavirus. Aún así, este año se espera que la economía navarra crezca alrededor de un 5%. Es uno de los sectores que más está sufriendo la incertidumbre económica provocada por el COVID. Para avanzar en el apoyo a los autónomos, la CEN y ATA firman un convenio de integración. Valoramos la importancia de este acuerdo que refuerza la unidad del tejido productivo navarro. Porque es momento de unidad, es momento de acuerdos, es momento de consenso. Este acuerdo llega en un momento que dicen es más necesario que nunca. Agotamiento psicológico, que es el peor de los agotamientos. Agotamiento económico y agotamiento financiero. La dificultad de liquidez de mayo ahora se ha convertido en un problema de solvencia. Ahogados por las restricciones, piden al gobierno un paso más. Necesitamos ayudas directas para esos sectores afectados. A mí me parecen oportunas estas ayudas económicas, pero si seguimos de esta forma tendrá que haber más para salvar a estos sectores. Especialmente para la hostelería y los comercios. Navarra espera crecer un 5% en el aspecto económico. Las expectativas son mejores de las previstas por la tendencia positiva de la automoción, la construcción y el ámbito agroalimentario, aunque ponen el acento en el ritmo del proceso de vacunación. Sea lo más rápidamente posible para llegar a ese 70% que los expertos hablan del rebaño necesario para poder vivir con normalidad. Entre tanto, el desconcierto es generalizado ante los efectos económicos y sanitarios que pueda tener esta tercera ola que acaba de empezar. Y hoy les presentamos unas gafas de realidad virtual que son muy útiles para las personas sordas. Les ayudan a sentirse seguras en situaciones en las que hay mucho ruido ambiente. Estas gafas de realidad virtual permiten realizar una mejor rehabilitación auditiva para las personas sordas. Gracias a ellas se pueden sumergir en siete escenarios habituales de nuestra vida cotidiana como un parque, un aula de la universidad o una cocina. Saber que se está hablando en casa cuando está la lavadora, cuando está la olla en pleno borbotón, la sartén, la familia hablando, les cuesta bastante comprender. Así aprenden a reaccionar en este tipo de situaciones en las que normalmente tienden a aislarse. De tanto ensayar, de tanto ensayar, acaban adquiriendo herramientas para mejorar esa escucha. Y eso les hace tener mayor confianza y mayor seguridad y no aislarse, ser socialmente más activos. A los problemas del día a día para las personas sordas se suma ahora la dificultad de las mascarillas. La asociación EUNATE defiende que las transparentes son mascarillas certificadas. Con el resto de mascarillas higiénicas no está habiendo ningún problema, aunque las certifiquen los mismos laboratorios. Solamente porque a la gente le da la impresión de que estas mascarillas no protegen. Un proyecto en el que han participado Fundación Caja Navarra y Fundación La Caixa. Concenfe denunciaba hoy la resolución del Tribunal Administrativo en la que dicen se anula una multa a una persona que aparcó sin tarjeta en la plaza reservada de un supermercado por un espacio privado. Aseguran que este hecho es una pérdida de derechos preocupante, ya que señalan que los derechos de una persona con discapacidad no pueden terminar una vez se cruce la línea de entrada a un centro comercial. Hechos que además dicen limitan el acceso de estas personas a la vida social o de ocio. A partir del lunes la zona básica de salud de Peralta se queda sin médico de cabecera y sin pediatra. Una situación que también afecta a Marcilla, Funes y Falces, una población que supera los 13.500 habitantes. El gobierno foral asegura que está buscando profesionales para cubrir estas bajas, reorganizando a los profesionales del Servicio Navarro de Salud. Pero el alcalde de Peralta dice que esta situación lleva tiempo sucediendo. Dice que los médicos que van a esta zona básica no son compensados económicamente y tienen además que usar su propio vehículo. Condiciones que hacen que no accedan a esas vacantes o que las dejen pasado el tiempo. Por ello piden al Ejecutivo que mejoren esas condiciones. No hay médicos suficientes, por lo tanto como no hay médicos suficientes va a haber plazas que se queden sin cubrir. ¿Cuáles van a ser las plazas que se queden sin cubrir? Pues que no tengan ni la menor duda que van a ser las de las zonas que estamos alejadas de los hospitales siempre y cuando, como digo, no se planteen medidas que compensen estos desequilibrios. El sector de los aceites de oliva de España les ofrece este espacio. Tres proyectos presentados por Entidades Navarra recibirán financiación dentro del área Economía del Conocimiento impulsada por la Euroregión, iniciativas que abarcan sectores como la agricultura o la industria agroalimentaria. 400.000 euros para financiar siete proyectos que pretenden fomentar la interrelación entre las tres regiones bajo una perspectiva europea. Navarra liderará esos tres programas a través de las entidades que pondrán su conocimiento al servicio de la aeronáutica, la industria agroalimentaria o la economía de la salud. Pero además los 12 representantes de la comunidad foral participarán en el desarrollo de otros proyectos en el campo de la construcción sostenible o las energías renovables. El objetivo es unir las tres regiones a través de empresas de referencia en los sectores y contando con la colaboración de centros de conocimiento como las universidades. Un trabajo en común que impulsar después en el resto de Europa. El sector de los aceites de oliva de España les ha ofrecido este espacio. Vamos ahora con la información deportiva. ¿Estás pensando en invertir en fondos? Invierte en Miquel o en Elena o en Alicia. En Caja Rural tenemos 965 asesores que te acompañan en todas tus decisiones de inversión para que elijas y aciertes entre una amplia gama de fondos muy competitivos. Fondos de inversión de Caja Rural de Navarra. Todo es más fácil si estás cerca. Gran partido de Osasuna femenino que se ha llevado la victoria en Tajonar frente al Sigul. Las rojillas han estado muy acertadas de cara a la portería poniendo un 3 a 0 en el marcador. María González ha marcado el primero y Sara Carrillo ha anotado el segundo y el tercer tanto. Yosune también lo ha intentado, aunque la colegial ha anulado el gol por considerar que se había ayudado del brazo para marcarlo. Con esta ya van tres victorias consecutivas. Las de Kakún Mainz se llevan los tres puntos colocándose en tercera posición en la tabla clasificatoria. Y otro encuentro que han podido seguir en Navarra Televisión hace unos minutos. El que ha enfrentado a Mutilvera y Tarazona y que se ha saldado con un 2 a 0 para el conjunto de Andoni Alonso. Baraz se ha anotado los dos tantos, uno de ellos de penalti, que han llevado la victoria al conjunto Navarra. Vázquez Navarra no jugará este fin de semana por culpa del coronavirus. El conjunto de Juste había cambiado su partido ante el Tarragona del sábado al viernes a petición de los catalanes. Sin embargo, estos han detectado un positivo en su plantel, motivo por el cual el encuentro no se podrá disputar en Arrosadías. Así está previsto que juegue Osés Construcción Ardoi, que recibe el sábado Álvaro Caldo, un partido que podrán ver en directo en Navarra Televisión. El deporte femenino también se juega en Navarra Televisión. Este sábado, a partir de las 8 menos cuarto de la tarde, vive toda la emoción del baloncesto femenino. Desde el Polideportivo de Cizur Mayor, retransmisión del partido, Osés Construcción Ardoi, a Usar Tabara Caldo. Navarra Televisión. La Televisión de Navarra. A falta de Ligas Oval por la disputa del Mundial de Egipto, sí que tuvimos división de honor plata femenina. Y además con Derby Navarro, Gurpea Betionac se impuso a Laguna que en Barañain por 18 a 30. A Roniz en las locales y Ripa en las visitantes fueron las máximas goleadoras con seis tantos cada una. Gurpea Betionac sigue segunda a seis puntos de la líder La Rioja. Y con cuatro de renta sobre Cucuya, que no jugó, mientras que Lagunac, que solo ha ganado un partido de los últimos ocho encuentros, es octava. Loyola obtuvo una gran victoria en casa ante Castro Urdiales. De 1-24-23 vecieron las colegialas que remontaron tres goles en el último parcial, entre otras a los nueve tantos de Amagoya-Lainez o los seis de Noelia del Río. Con este triunfo, el conjunto de Alberto Echeverría rompe su racha de cuatro derrotas consecutivas y sube dos puestos en la tabla. Son novenas con ocho puntos, dos más que la antepenúltima y penúltima, y tres más que la colista El Goibar. Este próximo fin de semana, La Única tiene una buena oportunidad de lograr la primera victoria de la temporada en su debut en división de honor B, pues visita el penúltimo. Los navarros colistas sufrieron una nueva derrota en la última jornada, a pesar de que se adelantaron en el marcador en dos ocasiones ante el Valtezca. Los bilbaínos remontaron y se impusieron por 6-17 en la final. La Única sigue colista con ocho derrotas en otros tantos encuentros. ¿Estás pensando en invertir en fondos? Invierte en Miquel, o en Elena, o en Alicia. En Caja Rural tenemos 965 asesores que te acompañan en todas tus decisiones de inversión, para que elijas y aciertes entre una amplia gama de fondos muy competitivos. Fondos de inversión de Caja Rural de Navarra. Todo es más fácil si estás cerca. Y ahora subimos el telón para presentarles el laberinto de Juana Inés. La última propuesta de la compañía Te Diferencia. Tras su entreno en el Teatro Gallarres, su próxima cita el fin de semana en Villaba. Juana, una cantante de 47 años en declive a nivel personal y profesional, ve que la industria musical la ha dejado de lado. Empieza un poco desde fuera a sentir que la están empujando para que se vaya. Está mal, está en plena depresión, dándose demasiado a la bebida, a las drogas, y en un momento muy perdida porque siente que se le está echando del lugar que ocupaba hasta entonces. Por arte de magia aparece en su vida Sor Juana Inés de Asbaje, su hada madrina que le sirve de inspiración para seguir adelante con su carrera musical. Fue una grande, una estudiosa increíble y dramaturga, además de poeta, y que fue silenciada porque en un momento dado decidieron que era momento de callarla o que no metiera los deditos en la teología y entonces le cortaron las alas. El laberinto de Juana Inés es la nueva obra de teatro de la compañía Te Diferencia. Una comedia original y contemporánea que trata la invisibilidad de la mujer a partir de los 45 años. Cuando se pasa la época reproductiva se nos considera ya casi como que sobramos, se nos pueden meter en cajones porque de alguna manera hemos dejado de tener una función. Cuando cumplimos años, a veces desde dentro o otras veces desde fuera, te da la sensación de que el mundo ya no es tuyo. Todas las obras de Te Diferencia tienen temática de igualdad, de prevención de la violencia, y además hacemos desde infantil, juvenil, hasta adulto. Te Diferencia es una cooperativa de artistas navarras con un gran compromiso con el feminismo. A través de sus comedias conciencian al público sobre la violencia de género y el acoso que se da en las parejas de temprana edad. Es todo por el momento, aunque ya saben que la información continúa en nuestra página web. ¡Feliz noche! ¡Hasta mañana! Todo parece complejo hasta que lo entiendes bien. Fondos de inversión laboral Kucha. Entender para poder decidir.